Pues que creen, ando aquí en la tienda y resulta que me encontré algo nuevo para mi verdad, han de venir de China yo creo Pozole Pozole instantáneo, pozole de cerdo Amos, que la chingada, pozole instantáneo Orale, 3.19 pozole Será cierto? Vamos a comprar uno y lo vamos a probar a ver que tal Aquí en el área de las maruchanes 79 centavos americanos Pero la novedad es esto Pozole instantáneo señores Como ven Pues no está tan Tan grande es como una maruchan, tal vez un poquito más pequeña En su presentación con vaso Y se pozole instantáneo Vamos a ver las instrucciones Dice que se 10 onzas de agua caliente Lo misteas De 8 a 10 minutos O lo puedes poner en el microwave a 850 watts 2 minutos y medio 1000 watts 2 minutos 25 O 1450 watts 2 minutos 20 Depende del microwave que tengan Así que si tiene una chafita Dos minutos y medio Y hasta 3 para que caliente bien perrón Pero si son de los finoles Pues no le pongan tanto Porque hasta va a salir lumbre Dice que tiene 230 calorías Y pues ahí está todo lo demás ¿Verdad? So vamos a ver Que promete este Este Producto Lagos de Moreno Jalisco Anga tu madre Viene de México parece So al rato les digo Que tal Esta presentación Pozole instantáneo Vamos a probarlo Venga tu roña ¿Cómo ves? Bueno pues lo prometido es deuda Aquí está el video Del Pozole instantáneo Tipo maruchan No estoy haciendo promoción A la tienda Ni a la marca Ni nada Pero esa es la presentación Dice Pozole instantáneo Pozole de cerdo Inga tu roña Y aquí en su presentación Se ve supuestamente Que viene como que ¿Ah? Eso es su Vamos a hacerle el review Vamos a abrirlo Bueno lo abrimos Dice que tiene 230 calorías Dice que lo pongamos Con agua caliente Una cafetera No lo metamos En el cartón Bueno Vamos a ver Que tal esta Dice que lo pongamos Este En el microondas 850 watts Dos minutos y medio Pero Si es con agua caliente Un alrededor de 7 O 8 minutos Bueno Bueno Pues aquí esta El pozolazo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo A ver como viene La presentación Wow Pues Parece que es grano Todo esto es grano Deshidratado Vamos a ver Que tal Son granos de maíz Parece que están deshidratados Secos Eso vamos a Calar A ver que tal Bueno Pues aquí parece Que esto Es plástico Como algo de plástico Vamos a ponerle La agua Caliente Dice que deje De 8 a 10 minutos Cuando es agua caliente Y cuando se mete En microwave Depende la temperatura O el tipo de microwave Que tengan Es de 2 minutos y medio A 3 minutos y medio Hoy le pusimos el agua Suben los granos ahí Y vamos a taparlo Por un alrededor De 8 minutos Después de 8 minutos Vamos a ver Que tal Bueno Pues ha pasado Un alrededor De 10 minutos Son el micro Dijimos que 2 minutos y medio A 850 watts A 1000 watts 2 minutos 25 Y a 1450 watts 2 minutos 20 Pero lo hicimos En una Con agua caliente Que no puede ser En cafetera Desde el agua caliente Y aquí está El famoso Pozole Vamos a ver Su consistencia A ver si sabe A pozole A ver si es Algo que A ver si No se Se me hizo Como medio Extraño O ver Marucha de pozole No marucha Pero una Una sopa instantánea De pozole Tiene carne El olor No se si me convence Pero vamos a probarlo A ver que tal está Vamos a probar Vamos a probar Todos el pozole El pozole Calientito Calientito Aquí hay prueba Para probar el pozole Y aquí También va a probar Mi pozole A ver que le Pues Vamos a probar Este pozole Dicen que es un pozole Instantáneo Como una Como una sopa Maruchan Un rame A simple vista Se le mira Que tiene carne Tiene carnita Los granos Vamos a probar Un granito A ver que tal Ahí está El grano está duro Uy mami Cómetelo Me empezaron El grano No me gustó Vamos a probar Una cucharada Normalmente Como alguien La tomaría Cada quien Tiene su punto De vista Es un pozole Rojo Instantáneo Dice Pozolazo Un gaso Roña Pero Están les Para quitar Al hambre Si sirven Una emergencia Pero Vamos a ver No le he probado Un Solamente El grano Caliente De uno Al diez Que número Le daré Vamos a dejar Prueba Primero Y te voy a decir Lo que yo pienso Vamos a ponerle Pause Prueba Prueba el grano No el Se puede el grano Primero Prueba así Normal Pero papi Chita Chita Vamos a que mamá Pruebe Ese Pozolazo ¿Qué? Oh no No A ver Del uno al diez ¿Qué número le das? Dime un número Del uno al diez El uno es Lo más pobre Y el diez Es como que Guau Está sabrosísimo Pues yo le doy un dos Bueno pues ya lo oyeron La verdad Dejo tus dedos Yo la verdad También le doy un número dos No quiere decir Pero el grano Primero el grano sabe Como cuando el maíz Tiene gorgojo No sé si lo conocen El maíz está Como ya seco De mucho tiempo Ya sabe Sipido Sabe seco No sabe Como eso Ahora El pozole Realmente sabe El agua Un poco desabrida Y sabe como Como que si hubieran Cocido carne Solamente carne cocida La carne Tiene su consistencia Como carne Pero como carne seca Se asesina Y tiene un sabor Picocito Pero Realmente Para Para quitar el hambre Tal vez en un caso De emergencia Como en un apocalipsis O en un algo zombie Que tenemos que escondernos Y Pues sale Tal vez sí Pero No Lo volvería a comprar La verdad No me gustó Prefiero una Marucha de camaroncito Tan más rica Bueno pues Hasta aquí el pozolazo Que no sé Si me lo voy a comer Aquí estamos O nos lo vayamos a comer Déjame ver Mami prueba No Posulito Prueba Prueba Uno Prueba A ver A ver Ya se quemó Aquí mis ojos Te gustó Ahí bro Está rico Sabe malo Ya vieron Se quemó Y otra Que no le gustó El sabor También A mí A mí se me hace Es como tomar No sé Como agarrar Un pedazo de carne Y cocerlo Y des Alijarlo ahí Echarle agua No más Pero Realmente a pozole Yo que soy mexicano No No le llegó Ni a los valores Número dos Un dos le doy Un de que No sé El grano me sabe Así como Si tuviera gorgojo Muy viejo Como seco O así Algo feo No sé Tú qué opinas Está malo Está malo Bueno pues ni modo Le hicimos la lucha Me sorprendió Yo pensé Que iba a ser una Wow Que la habían pegado Con esto Pero a mí no me gustó Sabe A carne Cocida No puzole El sabor De la carne Como que se agarró Un pedazo de carne Cocida con agua Y luego te puse A chuparlo Así a morrelo Sorry Hasta luego El pozolazo Hay que dormir Otra cosa Para matar Antes de irme Este vasito Este vasito Costó Tres dólares Con cincuenta y ocho Centavos O algo así Que viene siendo En pesos mexicanos Dos Cuatro Seis Sesenta Como setenta Pesos Mexicanos Este vasito Para los que estamos En el extranjero Supuestamente es un manjar ¿No? Pero Realmente no Sorry Por No sé quién El dueño Pero No me gustó Realmente no Me gustó Lo batí Lo moví Ya está Más de diez minutos Pero El grano Es algo duro Se mira Como maíz No 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 Bye Hasta luego Ay no 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 ¡No! No 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 No